Muy buenos días amigos, el día de hoy les voy a enseñar cuál es mi equipo de acampada que utilizo para irme a la montaña, para realizar grandes rutas, grandes trekking, así que por favor acompáñenos en este video e iniciemos de una vez, vamos Muy bien amigos, entonces iniciemos de una vez ya presentándoles a todos ustedes cuál es el equipo que utilizo para salir de acampada, asimismo todas las marcas de todos los equipos que les voy a presentar, ninguna me está patrocinando y ya quisiera yo que lo hagan, pero ninguna amigos, quiero que lo tengan bien en cuenta eso, a mí nadie me patrocina, a Jordi Aventurero nadie le patrocina, lo he ido comprando poco a poco, todo ha sido prueba y error Prueba y error, yo inicie con carpas bien básicas, carpas que te venden a los supermercados de 50, 60 soles, así que lo que les voy a mostrar es lo que yo tengo actualmente y me ha servido para realizar grandes trekking, por ejemplo Waiwash, Santa Cruz, Ausangate, todo el trekking Salcantay, o sea son trekking que te toman varios días y todo este equipo que yo lo tengo acá me ha servido para hacer esa ruta Muchas veces también he dicho a varias personas que tener tu equipo de acampada es como tener una casa, si es que inviertes en buenos materiales te sale una buena construcción y vas a poder sobrevivir ante cualquier inclemencia, un terremoto o una lluvia torrencial, etc. En caso de equipos de acampada es lo mismo, si es que tú inviertes en una buena carpa y mientras es mejor carpa es más cara, así que hay que invertir mucho amigos, en temas de camping también hay una fuerte inversión que yo he realizado No solo ese equipo de grabación, también ese equipo de camping, hay mucho dinero invertido aquí y todo eso es a base de la experiencia, prueba y error, prueba y error, en realidad cuánto he bregastado amigos Así que, sin bla bla bla, iniciamos de una vez amigos, vamos a presentarles todo lo que tengo en esta mochila, vamos Esto de acá es un cobertor, este cobertor nos permite de que nuestra mochila no se moje por la lluvia y también no se ensucie cuando lo trasladamos dentro del bus, ya que la gran mayoría de estas mochilas como son grandes lo mandan abajo junto con todos los bultos, ahí se ensucia, se puede romper, uff, tantas cosas Por ejemplo, esta de acá ya tiene huecos por aquí, está roto por aquí también, está todo un desastre amigos y se ensucia demasiado, la mochila sale polvo, polvo Eso es lo bueno de usar un cobertor, es que protege tu mochila y te va a durar más, pues la mochila, bueno el cobertor te dura poco, siempre vas a tener que estar cambiando Vamos a quitar el cobertor ahora sí Esta es la mochila que siempre he utilizado, cuando ni siquiera hacía videos he utilizado esta mochila, hasta el momento no la cambio, es de la marca National Geographic Y es de 65 litros Qué buena la mochila, me salió buena amigos, aunque ya la actualidad se está rompiendo, por acá tiene unos huequitos, está roto, se salió el cierre y ya no tiene cierre en la parte de acá la mochila Miren, poco a poco ya está perdiendo vida, realmente mi mochilita ha estado en cada situación buena y mala conmigo Si tan solo esta mochila hablara, imagínense cuántas historias contaría Acá tenemos dos piezas fundamentales de acampada Te preguntarás, Jordi, qué es ese plástico para que te tapes de la lluvia Bueno, también puede servir para eso, pero yo lo utilizo como protector contra la humedad del suelo O sea que, este plástico lo pongo debajo de la carpa ¿Con qué fin? Para que la humedad del suelo no penetre la carpa Porque si es que tú no te aíslas del suelo, lo vas a pasar mal amigos Así tengas la mejor bolsa de dormir, toda esa humedad va a ingresar y va a mojar todas tus cosas adentro Tu ropa, tu bolsa de dormir, todo lo que tengas Les recomiendo siempre que compren una carpa Tomen las dimensiones de la base y cómprense un plástico Lo cortan perfectamente y siempre lo llevan Este plástico es fundamental para protegerte de la humedad del suelo Después voy a armar la carpa y ustedes lo van a ver Asimismo no es su única función También les protege de pinchazos para que ciertas espinas no rompan la carpa y después estén lamentando Este plástico de acá es doble O sea que no solo tiene una capa, tiene doble capa Ya saben, siempre llevar este plástico, siempre Ahora tenemos esta colchoneta que ya está viejísima amigos Disculpen que la muestre así, miren Está rota acá, ya no tiene ni su liga, lo puse un nylon acá En mis inicios de acampada, por ejemplo, Whitewash Santa Cruz Solo he llevado esta colchoneta y encima me echaba con la bolsa de dormir Nada más, no llevaba comodidades, no llevaba nada de eso Luego después te vas dando cuenta que es esencial tener un colchoncito de camping Pero esos colchoncitos son más caros, en cambio estos de acá están baratísimos Pero son de espuma, miren, pero muy delgados Son buenos también para aislarse de la humedad del suelo Es esencial, eso sí Yo creo que estos de acá siempre deben llevarlo en su mochila No pesan nada, hacen bulto, pero pueden ir afuera Pueden ir así, miren Pueden ir afuera No hace nada más, pero siempre llévenlo amigos Siempre lleven este tipo de colchonetas Es muy básico, yo creo que todos conocen esa colchoneta A ver, se está saliendo por acá un encendedor Siempre llevo un pedernal En este momento no les puedo enseñar el pedernal que tenía Ya que lo perdí en una acampada Esto de acá también lo utilizo muchas veces Un encendedor te salva de muchas situaciones Llévense fósforo, encendedor, pedernal Llévense todo lo que tengan a la mano Para que ustedes después no pasen situaciones desagradables en la montaña Ahora nos vamos a las partes fundamentales o principales de la acampada La carpa y la bolsa de dormir Esta de acá es la carpa que utilizo Pequeña, ¿verdad? Por eso la compré amigos Esta carpa es de la marca Hanan Es la Hyuk 2 Ultra Light Series Esta de aquí es la carpa que yo he utilizado En muchos trekking de alta montaña Por ejemplo en Waiwash utilicé esta carpa Y hasta el momento la sigo utilizando Tanto en Ausangate, tanto en Salkantay La he utilizado esta carpa Tiene un peso aproximado de 2 kilos ¿Por qué compré esta carpa? Pesa muy poco Las carpas actuales que te venden tanto en supermercados Muchas veces pesan más Pesan 3 kilos Hasta un poquito más Así que cuando tú sales a la montaña El peso adicional que estás llevando se siente Basta que lleves un kilo más Tus rodillas van a sufrir Así que mientras tengas un equipo compacto Más ligero Pero de alta resistencia Te va a ir mucho mejor Y vas a rendir mejor en las caminatas Ahora muchos de ustedes quieren saber Cuál es la protección o la impermeabilidad ¿Verdad? Bueno En la parte del techo Mejor dicho El sobretecho Tiene una protección de columnas de agua De 5000 Y en la parte de la base Tiene una protección de 7000 Esto siempre es así amigos En una carpa de alta montaña Siempre el suelo va a tener Una protección de impermeabilidad mayor Al sobretecho ¿Por qué? Porque la humedad en el suelo es mayor Y en estas carpas Lo que quieren es aislarte De la humedad del suelo Porque la humedad del suelo Es lo que se siente En el interior de la carpa Puede estar lloviendo Puede estar nevando Pero Lo que se siente realmente Dentro de la carpa Es la humedad Que ingresa por el suelo Eso es lo que te hace daño amigos Sin embargo Si tú no te aíslas De la humedad del suelo Perfectamente Lo vas a pasar mal amigos Se los digo porque En una ocasión En mi primer trekking Que hice a Choquequirao Fui con una carpa muy básica No llevé Esto No llevé Esto Solo llevé Bolsa de dormir Me eché a descansar tranquilo A eso de las 12 de la noche Toda mi bolsa de dormir Estaba mojada Tuve que agarrar Toda mi ropa Ponerlo debajo De la bolsa de dormir Y recién descansar tranquilo Entonces entendí Que el mayor enemigo Es la humedad del suelo Más no la lluvia Más no la nevada Que te vaya a caer encima Aíslate muy bien De la humedad del suelo Bueno Para que ustedes puedan entender mejor En este momento Voy a armar la carpa Voy a colocar el plástico Y les voy a ir explicando Paso a paso Que es lo que realizo Primero colocamos En la base El plástico El plástico Tiene las mismas dimensiones Que la base de la carpa Como ya les había dicho Este plástico es doble Por lo tanto Nos protege mucho mejor Miren ¿Por qué les digo Que hay espinas? Por ejemplo Acá una espina Picó el plástico Y yo lo he parchado Con una cinta adhesiva Aún falta colocar el sobretecho Pero he hecho una pausa aquí Para explicarles Que también se puede utilizar En verano Entonces ya tenemos La carpa armada Como ustedes pueden ver Primero va el plástico Ya saben para qué es el plástico Para aislarse De la humedad del suelo Ahora Lo que voy a colocar dentro Es La colchoneta Esta carpa Según el fabricante Es para dos personas Pero Sinceramente amigos Entran dos personas Pero duerme Es muy incómodo Esta carpa Eso sí Es costosa No es tan barata Amigos En ese tiempo A mí me costó Aproximadamente 1200 soles Estuve revisando Hace unos instantes Cuánto está Y ha subido su precio Está como 500 soles más Imagínense Cuánto dinero Cuesta esta carpa Yo lo compré Hace mucho tiempo atrás Y me costó Cerca 1200 soles Yo me acuerdo No sé el valor exacto Pero ese era el monto En cambio He visto así Muchas carpas Que te venden En los supermercados Que están máximo 100 soles 200 soles Y también Yo creo que Dependiendo de la actividad Que quieres realizar Porque Si es que ustedes No son de irse a acampar A alta montaña Sobre los 4000 metros No es necesario Una carpa así Por lo tanto Todos mis equipos De acampada Están hechos Para situaciones Más extremas Donde vas a acampar A 5000 metros A 4000 metros Para arriba ¿Cómo armo entonces La carpa? Primero coloco el plástico Después coloco la carpa Después la colchoneta Y agrego Mi colchoncito Un colchón de camping Este tipo de colchoncito Que ustedes ven acá Lo utilicé En Waiwash En Santa Cruz Pero ya Para mis expediciones Para mis aventuras Mis viajes A Salcantay Y a Usangate Me compré Un colchón especial ¿Por qué motivo? Ya que al pasar la noche En este tipo De colchonetas Y en suelos irregulares Terminas con un dolor De columna Me levantaba Con un dolor De cuerpo Como si no hubiese Descansado bien Entonces Comencé a buscar Información Y dije ¿Cuál es lo mejor? Y encontré Las colchonetas De camping Son caras Son caras Amigos Pues esta de acá Creo que me costó Aproximadamente 500 soles Pero una vez Que ya estás descansando Encima de esa colchoneta Se agradece muchísimo Amigos Se agradece muchísimo Es como estar durmiendo En tu propia cama Tranquilo Utilizo amigos Esta colchoneta De la marca Thermarest ¿Sí? Es la ProLight Plus Es una colchoneta De autoinflado Muy buena Lo he probado Y funciona Excelentemente Amigos Te aísla muy bien También de la humedad Y duermes Como si estuvieses También En tu camita Amigos ¿Cuáles son sus dimensiones? Pesa 880 gramos Y es para una persona De 1 metro 96 Máximo Y de anchura Es 64 centímetros La colchoneta La colchoneta Va encima De esta otra ¿Por qué? Ya que Tienden a picarse Amigos Por eso es que Yo siempre lo pongo Encima de la otra colchoneta Es una colchoneta De autoinflado Acá tiene Una válvula Lo vamos a abrir Y solo va a comenzar A inflarse Pero esto demora Amigos Lo más fácil Es que tú mismo Lo infles rápido Lo voy a inflar rápido Para avanzar Ya está amigos Miren Quedó Ya está Nuestra colchoneta Muy bien Acabamos de inflar La colchoneta Da justo Con las dimensiones De mi carpa Miren De tope A tope Y es muy bueno Pero miren Cómodo amigos Acá si descanso Tranquilo Amigos Antes no lo utilizaba Como les dije Cuando hice el trekking Waiwash Trekking Santa Cruz Y otros más No utilizaba Esto de acá Recién Lo utilicé Para el trekking Ausangate Y el trekking Salcantay Recién ahí Porque lo vi Muy necesario Amigos Muy necesario Para un día O dos días De acampada No es necesario Amigos Pero si vas Pero si vas a cinco O seis días De acampada Si lo veo necesario Hace poco También Nuestro amigo Marco Que me invitó A la fiesta De su pueblo En Acos Cusco Me regaló Una almohada Inflable Hasta el momento Esto aún no Lo he utilizado Pero también Les debo decir Que cuando Tú estás En plena montaña Y es una caminata De más de cinco días También es necesario Una almohada Y cuando Me lo regaló Y si es que está Viendo este video Nuestro amigo Marco Le envío un saludo Y muchas gracias Por este regalito Tan Chévere Tan bello Amigos Que hará Que nuestro descanso Sea mucho mejor Que antes Vamos a probarlo Y acá tiene su bolsita Que es de tela Muy bien Y así quedaría Una almohada Para acampar Perfecto Está un poco Inflada Así Pero si lo bajo Más Queda Excelente Ahora nos vamos Por la bolsa De dormir Que es lo siguiente En colocarse Dentro De la carpa Aquí está La bolsita De dormir Esta es la bolsa De dormir Que yo utilizo Es de la marca Hanan Jofre 200 Las temperaturas Ahora acá Tengo que explicarles Algo muy importante Acerca de las bolsas De dormir Que cuando ustedes Vayan a comprar Un sleeping Bajo bolsa De dormir Se aseguren Más En la temperatura De confort Que siempre Es una C ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura De confort Es lo que te va a dar Es lo real Es lo que vas a tener Cuando te metas Dentro de la bolsa Y estés ahí Abrigadito Amigos Porque si tú Tomas la temperatura Extrema Estás cometiendo Un grave error Un grave error Y ahora acá Nos metemos también A cómo es tu cuerpo Hay que saber Hay que conocerse Uno mismo Hay algunas personas Que les cuesta Generar calor Y hay otros Y hay otros Que son más Caloríficos Que siempre Están casi sudando Así que Eso también Tienen que tenerlo Ustedes Muy muy en cuenta Por eso es que La gran mayoría De bolsas de dormir Para mujeres La temperatura De confort Es menos Casi siempre Es bajo cero Dependiendo Pues no Del tipo De bolsa De dormir Que tú vayas A comprar Tampoco Yo te digo Llévate una bolsa De dormir De cero grados De temperatura De confort A la playa Es ilógico Pues no Tendrían que llevar Ahí una bolsa De dormir Ligera Una bolsa De dormir Básica Para la playa Pero si es que Ustedes van A más de 4000 metros Para arriba Van a necesitar Una bolsa De dormir Que aguante Menos 10 grados De confort Menos 8 grados De confort Es recomendación De Jordi Aventureros Y no hagan Lo que Él hizo No hagan Lo que Él está haciendo Hasta el momento Debido a un tema De poder adquisitivo Bueno ¿Por qué les digo esto? Porque Esta bolsa de dormir Tiene una temperatura De confort De 7 grados Así que Se siente el frío Amigos Se siente el frío En ese tiempo Cuando yo compré Esta bolsa de dormir Yo no conocía mucho Acerca De estos rangos De temperatura Entonces como vi Que la temperatura Extrema Es menos 12 Dije Está bien Pero falso Cuando yo estuve En Waiwash Y en otros lugares Donde está De 4.500 Para arriba La pasé mal Amigos Mucho frío Mi cuerpo Le costó Generar calor Unas experiencias Nada agradables Pero es la bolsa Que tenía Además Era pequeña Compacta No pesa Ni siquiera Un kilo Y lo podía llevar En la mochila Tranquilamente Y no me suma Mucho peso Para las caminatas Largas Pero no La he utilizado Así nada más He hecho Un truco Adicional Para que funcione bien Lo que hice Amigos Es lo siguiente Fui a un mercadito local Y pregunté Por frazadas O colchas polares Que son bien livianas Las polares A cuadritos Siempre vienen Con figuras Etcétera Me compré Una de esas Y lo que hice Fue doblar Como si fuese Una bolsa de dormir Y lo cosí En todos los extremos Una vez Que ya estaba Cocida Como si fuese Una bolsa de dormir La metía Dentro De esta Entonces ya no tendría Una temperatura De confort De 7 grados Y no tendría De menos 2 O menos 4 grados Asimismo Mi cuerpo Abriga mucho Así que yo soy Una persona Muy calurosa Soy una persona Así Por lo tanto Con ese truquito Nada más Solucioné El frío extremo Sufro mucho Sí Del frío De los pies Para ello Me compré Unas medias polares Mira Les voy a enseñar Yo muestro todo Amigos Entonces ya Con esta Solucioné El frío Extremo En los piecitos Y son Bien acolchadas ¿Cuánto Me costarían 15 soles Creo estas medias Bien acolchaditas Abriga rico Bueno De esa forma Lo solucioné Pero Yo te recomendaría Eso sí Tomar mucho En cuenta La temperatura De confort Si vas a ir A climas Fríos Climas Muy extremos Si piensas Ir a Usangate Si piensas Ir hasta Alcantay A Waiwash Te recomiendo Una bolsa De dormir De menos 8 grados De confort O menos 6 grados De confort Es Perfecto Mi hermano Tenía una bolsa De dormir así De menos 6 o menos 8 me parece Y él Durmió Excelente Dice Siempre estuvo Abrigadito Nunca pasó Ningún problema De frío Eso es todo Y Solo nos faltaría Nuestro último Equipo de acampada El cual es La cocina ¿No? Con que preparamos Nuestros sagrados alimentos Vamos Estas son nuestras ollitas Bueno Acá tengo una olla Básica Esta ollita Es de aluminio Miren Está bien usada Ahí amigos Ni siquiera Está nueva Nada La he utilizado Un montón de veces Acá tengo también Mi taza Para tomar Un chocolate caliente Un cafecito Este de acá Es un baloncito Este balón Es de la marca Doite Este baloncito Es de 450 gramos Un baloncito Que rinde Muy bien amigos Es de la marca Doite Lo venden En cualquier parte Si ustedes me preguntan ¿Para cuántas cocinadas Dura este baloncito? No sé decirles amigos No sabría decirles Desconozco eso ¿Por qué motivo? Pues Dependiendo cuánto comes También Bueno Cuánto vas a cocinar Si es que eres de cocinar Dos veces al día Tres veces al día Este baloncito Se va volando Se acaba rápido Así que Yo no les puedo dar Ese detalle Sacar esos datos Es según tu experiencia Tú mismo tienes que hacerlo Pero si tú eres de buen diente Y quieres comer A cada momento Y vas a usar Este baloncito Pues Se va a acabar Rápido Todas estas ollas Las he comprado En supermercado Bueno Acá tengo Nuestra cocinita Es de la marca Coleman La Pick One Pick One De coleman Muy buena cocina Hasta el momento Funciona excelente Desde que la he comprado No me ha dado Ningún problema Ha funcionado A la perfección Realmente Estoy muy satisfecho Con esta cocinita Con esta marca Coleman La Pick One Ahí está Ahora ¿Qué hay dentro de mi olla? Hay otro baloncito Este balón Es de 230 gramos De la marca GSI Outdoors ¿Cómo funciona? Muy fácil amigos Quitamos esto de acá Tiene una rosca Y comenzamos a girar Nada más Ya está Bien Huele un poco Eso sí Mientras vas enroscando Sale un poco de gas Muy bien Ahí está Está calientito Ustedes ya ponen Su olla encima Y comienzan a cocinar Qué sencillo ¿Vieron amigos? La voy a apagar Este de acá Es mi equipo De cocina En este momento Ya conocen Todo mi equipo De acampada Eso es todo amigos Me estaba olvidando Mostrarles Algo que también Es muy importante El cual nos permite Caminar de noche Nos permite ver Dentro de la carpa El cual es Mi linterna De cabeza Es esta de acá Miren amigos Es de la marca Black Diamond Es una linterna Realmente Muy potente Estos leds Que ustedes pueden ver acá Tiene mucha fuerza Realmente Alumbra casi Como si fuese Una moto Pero eso sí Es en luz blanca Lo malo De la luz blanca Es que cuando hay neblina Mucho brilla Y no se puede ver bien Me hubiese gustado Que tenga una luz amarilla Pues con la luz amarilla Se puede ver claramente En neblina Eso es lo único malo Es que tiene una luz blanca Miren Pero más allá de todo eso Es una muy buena linterna Me gusta llevarlo Cada vez que salgo de noche Para caminar por la noche Prefiero usar una linterna De cabeza Ya que me permite Tener libre las manos Y con esto Si es que algo pasara Poder defenderte amigos Es esencial siempre Tener libre nuestras manos Funciona con tres pilas triple A En esta ocasión Yo he comprado Pilas recargables No me gusta utilizar Esas pilas de una sola vida Ya que contaminan Nuestro medio ambiente Estas pilas Una vez que se terminan Lo pongo en su cargador Y las vuelvo a utilizar Y utilizar así Y también se me olvidó Mostrarles Dentro de nuestro equipo De cocina Este accesorio Que es cuchara tenedor Al mismo tiempo Cuchillo también Miren Bien variadito este accesorio Muy bueno amigos Este accesorio Me lo regaló La señora segunda Que me invitó A conocer su pueblo De Conchucos Me dijo Jordi Esto de acá Te va a servir muchísimo Cuando te vayas de acampada Así que si es que Está viendo este video Le envío un saludo Y fuerte abrazo Muchas gracias Le he utilizado ya varias veces Muy buen accesorio Bueno amigos También hay muchas cosas Que no he mostrado En este video Por ejemplo Mi equipo para remendar O mi equipo para coser Siempre lo llevo Pues es mejor estar precavidos Quien sabe A ver por ahí Se rompe La asa De tu mochila Y bueno Si es que ya tienes tu equipo Lo coces rápidamente Se te rompe el pantalón Ya tienes con que coser Tu pantalón Y muchas veces Me has salvado En este momento No lo tengo Pues me encuentro Acá en mi pueblo Asimismo También debo detallar Que ustedes Deben tener Su botiquín De primeros auxilios En mi caso Siempre llevo Benditas O curitas Que son para las ampollas Pues cuando tú caminas Largos trayectos Siempre te tiende A salir por ahí Una ampolla Así que siempre lo llevo También alcohol Ahora seguro Ustedes se estarán preguntando Jordi ¿Cuál es tu vestimenta Para ir a acampar? ¿Cuál es tu vestimenta Para hacer trekking? En ese caso amigos Yo no soy La mejor persona Para recomendarles algo Ya que Ustedes han visto En mis videos Yo puedo hacer un trekking Con un jean Con un pantalón drill Con un short Con cualquier vestimenta Muy bien amigos Ese es todo El equipo de acampada Que utilizo Para ir a la montaña Para realizar Rutas largas De trekking Y bueno No es el mejor Equipo de acampada Que existe Hay mejores carpas Hay mejores bolsas De dormir Hay mejores cocinas Hay mejores colchones Colchonetas Hay mejores mochilas Realmente a mí me gustaría Ya comprarme Otra mochila Más grande Pues mi mochilita De 65 litros Queda pequeñísima Ya que Eso no es todo Lo que llevo Tengo que llevar ropa Tengo que llevar comida O sea La mochila va así Bien gordita No va flaca Mi mochila Bueno Eso es todo amigos Espero que Toda esta información Le sea útil A todos ustedes Y hayan aprendido algo Que eso es lo más importante Siempre Aprender algo En cada video Muchas gracias Por verme amigos Si es que Aún no se han suscrito Por acá está Suscribirse Activan la campanita De notificaciones Y me regalan un like Dejan abajo su comentario Y lo comparten con sus amigos Muchas gracias a todos Y si desean apoyarme Por otros medios Más información En la descripción del video Por ello es que Quiero dar las gracias A nuestra amiga Diana Latko Muchas gracias por el donativo Que me ayudará Para seguir haciendo Más contenido como este Ahora sí Nos vemos En una próxima aventura Sean felices Siempre Chao Chau 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 Chau